Vamos ahora con el reportaje de Hugo Sandoval. Oye, Hugo Sandoval, ahora sí te luciste. Ayer estuvo padrísimo ese de Pungarabato y hoy vamos hasta Tlapehuala. Adelante. Tlapehuala es uno de los nueve municipios que conforman la región de la Tierra Caliente del Estado de Guerrero. El significado de la palabra Tlapehuala es variado, donde abundan los tlapehuales u ausuelos para domar fieras. Otros sostienen que significa los que vinieron de arriba o agua que golpea la roca. El historiador y cronista de la ciudad Andrés Lubiano Vargas refiere que Tlapehuala no tiene título de ciudad. Lo que sí es que Tlapehuala en 1710 se va a denominar apenas con ese nombre. Tlapehuala con G. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los conquistadores hizo un censo sobre los sujetos o comunidades que estaban dentro de la región, la comarca calentana. Se habla de una comunidad llamada Cacécuaro. Tlapehuala y gran parte de la Tierra Caliente pertenecían al Estado de Michoacán. En 1849 cuando se establece el Estado de Guerrero, igual Pungarabato y Cirándaro siguieron siendo parte de Michoacán. Y prácticamente todo el siglo XIX Tlapehuala pertenecía a Michoacán. En 1906, ya cuando Porfirio Díaz decreta que Cirándaro y Pungarabato pasasen a Guerrero, pues lógico, Tlapehuala como comisaría mayor de Pungarabato, pues también va a integrar a Guerrero, pero hasta 1906. En Tlapehuala se confeccionaba la manta hechiza, no así el sombrero calentano, el cual se elaboraba en una comunidad de Huetamo, Michoacán. Los artesanos guerrerenses lograron perfeccionar la trenza y de ahí la elaboración del sombrero calentano. Aquí Tlapehuala tuvo la virtud de perfeccionar la trenza. La trenza de siete ripios y hacer tejidos muy finos. Y también de colocarle el alma del sombrero, que es la astilla. Entonces esa es virtud de los tlapehualenses. El material con que se confecciona el sombrero calentano proviene de zonas frías. El sombrero calentano está hecho con material de zonas frías, zonas templadas. Las palmas las bajan de la sierra. La astilla del otate la bajan también de las partes altas de tierra caliente, que son zonas semitempladas. El isle con el cual se cose el sombrero también viene de parte alta. Entonces estos tres elementos de lugares ríos hacen que se elabore una prenda para zonas calientes, como es el sombrero. El personaje que ha dado fama a Tlapehuala y la región de la Tierra Caliente es el músico, poeta y compositor Isaías Salmerón Pastenes, quien transformó el son en el gusto calentano. Otros músicos destacados de esta región son Juan Reynoso Portillo, Filiberto Salmerón y Zacarías Salmerón Daza. Para RTG Noticias, Cristian Sánchez en la lente, Hugo Sandoval Reportero.